¡Vamos! Por el lado, a mí se toma acelerado, y la cabeza se aceleró. Es de confianza, la cabeza se aceleró. ¡Viva! La madre de mi carta que estás saltando, me da todo el mundo. Me despolo, me despolo, me despolo, me despolo, me despolo, me despolo. No voy a decir que les voy, la encaja nombrada. La madre de mi carta que estás saltando, me despolo, me despolo, me despolo. Y nos acotará la vuelta Ay, vamos Ay, vamos Ay, vamos A la boda que se supieren en la extrema. Otra que nos protege, que la cabeza se encuentra, que se apetece en el bolso, y la suya sea donde sea. De muerte social el peligro, y por que muerte se ha resultado. De muerte en un placer, de muerte en un placer, de muerte en un placer, ¡Adiós! ¡Lice!